¿Ustedes pueden recordar cuál es el chiste que más gracia les causó? Sí. Va un ciego a la playa... ¿Te lo cuento? Sí. Tengo muchos, pero este me vuelve loco. Va un ciego a la playa... Lo cuento cómo va, ¿eh? Y agarrate, Catalina. Después no vengas a decir... ¡Ay, hablan serio, pelotudo! No. Va un ciego a la playa... Un hombre, un novidente... Sí. Con todas sus pertenencias... ¿Sí? La... ¿Cómo es? La sombrilla... La sillita, todo... Desarma todo como puede, con sus anteojos negros... Se saca la musculosa... Queda con su malla... Arma todo ahí... Agarra... Y se va a la orilla del mar... Con una cosa, así... Plástico, así... Empieza a inflar... Infla a la muñeca inflable. Un tipo que estaba cerca... Se acerca y le dice... Señor... ¿Sí? Yo estoy viendo que usted... Me enteré, ya me vi... Me di cuenta de usted no había gente... Sí. Sí. Está... ¿Inflando una muñeca inflable? No. Sí le dice. La puta es una semana que me estoy cogiendo el pastito... Entonces... ¡Gracias!